Tango es tango, ni nuevo, ni viejo, nada. Tango es tango. Muchas gracias, desde que se me olvide, porque vos estás hablando de las orquestas en vivo. Sí. ¿Y cuándo arrancaban las tandas? ¿Vos sabés cómo empezaron las tandas, como las conocemos hoy, con cortinas? Sí. Por ejemplo, tenías 40 minutos, 35 o 40 minutos de jazz, y otros 30 o 40 minutos de típica. Eso, había unos 5 minutos para que subían al palco y empezaban a probar los instrumentos, afinar los instrumentos. Entonces, en los bailes estaban arquetas típicas y en los cabarets estaban arquetas típicas y en los cabarets estaban arquetas típicas. Y había arquetas que, por ejemplo, unirse por ahí y les ha ido un contrato mejor en lugar de tocar en el cabarets, les ha ido un contrato mejor en un club, y les mandaban arquetas de barra. Pero me refiero, como vos viviste el tango desde principios de los 40 hasta el 2020, ¿cuándo, en qué época viene ese cambio de pasar de las orquestas en vivo a las tandas? Ah, bueno, eso con exactitud no te lo puedo decir, pero empezaron a aparecer los discos de pasta de 78 revoluciones, yo mucho no entiendo, donde estaban los, pasaban los discos, que eran unos discos así grandes, con las púas. Entonces, cuando empezaban a rechinar, dijeron, che, cambiele la púa, cambiele la púa. Claro, y con esos discos también se empleaban también para las carecitas. Las carecitas eran giradas a caballos. Bueno, no lo habrás visto, pero yo sí. Se ponía el disco y el caballo empezaba a arrancar cuando sentía la música. Se le vendaba, claro, se le vendaba los ojos, para que no se marearan. Las carecitas, por eso el tango de Ángel le usaba mucho, le decían lo que está la carecita, porque nosotros bailábamos alrededor de la carecita, si no había guitarra. Y bailábamos alrededor de la carecita. Y el caballo tirando y ustedes ahí. Claro, claro. Y si no, preguntarle a alguna persona que tenga mi edad, si lo que yo te digo es cierto, ¿no? Las carecitas eran tiradas a caballo.